Hola muy buenas a todos, mi queréis, soy LoloL, soy Minusotentes y estamos aquí en CLP2, episodio cuarenta y tantos Eh... Levy Yams Hacía tiempo que no veíamos a este señor de aquí Aquí, aquí Aquí es el último, el de la antorcha Estamos intentando hacer una caminata Bueno, una caminata, una especie de... Esto y... ¿Ese es el cofre con el horno? Sí, ya verás, ya verás, vas a flipar lo que hace ¿Qué es eso? ¡Páralo, páralo, no te vayas! Upsis ¿Qué ha pasado? Que sin querer le dao Upsis Upsis Chorris No pasa nada Es verdad ¿Dónde está el chunk? O sea, me está el este del chunk Mira, esto va así Las coordenadas Espera, espera Espera, espera Ah, sí Vale, a ver ¿Eso es para qué es? Mira, a ver, a verás Ahora Cuando quieres que vaya para esa dirección Le pones carbón a este ¿A este? Sí, ahora pone carbón ¿Cómo le pongo carbón? Con cuidado Ya le pongo yo, ya le pongo yo Así Guau, eh No, mierda Lo he hecho en la dirección contraria Madre mío Siempre me equivoco Ay, ¿dónde está el horno? Ahí dentro A ver Voy a dejar Basuras por aquí Suficientes para mí Porque tú las delitos no las usas, ¿no? Voy a intentar usarlas Te vas a morir, ¿verdad? No lo sé Voy a intentar que no Uy, ¿alguien me puede hacer un pico por fin? Toma, un regalo Eficiencia 4 Hola, yo también quiero deficiencia Ven Ya no hay más, ¿no? No, da igual ¿Qué tienes tú? ¿No tenías uno de deficiencia 4, tú? No, deficiencia 1 José, esto... ¿Qué pasa? Esto no va, ¿eh? No, pues no sé lo que le pasa ¿Para dónde era el este, el chum? Por aquí ¿Por dónde? ¿Dónde estás tú? Yo volando Siempre arriba, siempre arriba ¿Por qué? El problema está que quiero ver tu reacción ¿Pero qué pasa? ¿Tú ves esto? Es que no me acuerdo para dónde era Corre, va Por favor Que yo no me quedo ¿Te quedas sin cohetes? No Sin impulso Sí ¿Qué es para allá? ¿Qué es para la dirección del poblado? ¿Para allá? ¿Qué parte? ¿Dónde estás? Volando Voy Volando, vengo Mira, ¿ves las flechas? ¿Qué flechas? Tienes que verlas Que no las veo Vale, ahora Pues en esa dirección Vale Lo que me vas a costar de criar Que no, ¿qué forma te quiero? Carmen Dime ¿Puedes traer un momentito de los raíles? ¿Los raíles? Voy Y voy a hacer un botón Una palanca Una palanca Mi intención Es hacer Un camino Hasta el chum Hasta el abismo, perdón Para poder transportar Los materiales que saquemos Simplemente Llenamos una carretilla Con un cofre Y a tomar por el culo ¿Hace día? No puedo hacer de día Hay que dormir Yo no tengo permisos A dormir Madazocas Uy, un mato dentro de casa, ¿eh? ¿Lo mato? ¿Qué? No Que espanta los culos Es tu mandado, macho Por eso ponlo en la entrada de casa Ya he conseguido arreglar eso Que me lo he acordado De que por alguna razón Solo van en una dirección Los hombres Ah Sí Es muy estúpido Eh, lo has dicho tú, ¿eh? Yo no sigo Os dejo los raíles, ¿vale? Pero ¿Qué te vas a poner? ¿Ya en el chum? Sí Y sin esperar ni nada, ¿eh? Sí, voy a ir aprovechando ¿Dónde estáis? Vale Vas a llegar y vas a decir ¿Por dónde empiezo? ¿Qué te apuestas? Aquí, ¿puedes ponerlo aquí? Aquí Sí El de bajo del horno ¿El de propulsión? Sí, el de propulsión Vale Uy, ese no es que No se queda bien ¿Dónde vas tú, mierda? Ah, cierto Falla, falla Ponlo aquí Ponlo en este ¿No está? ¿Alguien se ha escuchado la nueva canción de... Este, este de aquí Espera ¿Qué me ha pasado? Podría que lo cobre Este, coño Tú no Con toda la lápia Por aquí podría Andar un caminito recto Este ya Aquí El hueco ese Ah, ya está Y ahora espero ronco ¿Te pongo Antorcha? Eh, no Para eso está el Vale De la dejo aquí, ¿vale? Mira Ponle Ponle carbón ¿Carbón? Ah, sí Ponle carbón al horno Le voy a poner Eh, pero no lo enchuféis aún, cabrones No, no No, no Lo digo porque va a acabar en En nada O sea, en la nada Literal Hay que tener que romperlo Aquí no hay que romper mucho ¿Qué le pasa a esto? No, no Es que Eh Debería ir solo Mira ¿Qué le pasa a esto? Que, José Han cambiado las versiones A lo mejor ya no funciona Como era No, pero es que El problema El problema es que Va solo Supuestamente Mira Pues lo mismo Ya no funciona Dejo los raíles Aquí en este cofre En el de variedades y basura, ¿vale? Eh, no Los raíles Cógelos Que yo los necesito Pero que es que Ya, pero estoy de camino Tráemelos Ya no Ya los he dejado Qué perra es, eh Bueno Pero, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? José Minecraft ha cambiado Me cago en tu puta madre No, pero Podría funcionar ¿Qué susto más? Estos Estos no lo han tocado nunca Pues No sé ¿Qué decirte? Ah, no Ya lo he solucionado Ya ha funcionado Ah, vale Venga Lo voy a hacer bonito Lo voy a hacer bonito ¿Qué susto más? Ay, me falta Tú ves lo que te decía Cabrón O sea, ¿alguien se le escucha doble? A mí no A mí no Pues a alguien se le escucha doble Bueno, ya no Yo creo que no Yo no sé Me cago en la hostia Y gala, fíjate a ti, a Carmen ¿Por qué? Porque ahora es cuando me hacen falta los estos Mira, ya funciona Ya funciona Míralo, míralo Toma ¿Los qué? Los raíles Bueno, pues que Están ahí Yo los he dejado No sé, va Que yo ya no puedo pillar nada más ¿Llevas a raíles a...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parecía que iba por el suelo No sé, va Que ya no puedo... Ah, pues enseguida voy Y me los deja en el cofre La mierda ¿Está posible? Bueno, os va el horno A ver Este se va a hacer el sitio de llevar las cosas Nooo Es por aquí, José No, no Esto, sí, sí Pero este va a ser el chung, ¿no? No No, ese no es el chung Este, o sea, no te imaginas lo que es ni el chung, José O sea, el chung es algo impresionante Cuando lo veas vas a decir Me voy de la serie No quiero volver más ¿Qué cojones hace aquí una vaca y un puto cerdo? ¿Una vaca y qué? Y un cerdo Mmm Sipsis En mi cabeza esto siempre suena bien, ¿vale? O sea... O sea, si no... ¿Me traes una palabra, por favor? ¿Está donde el cubo, la mierda? Vale ¿Esa es mi arrector? ¿Lo se va? Sí, sí Sí Lo verás cuando encuentres la señal del cielo Ya verás La señal del cielo marca el camino Yo hago estas cosas en plan pensando No vaya a ser que se caiga Que no tiene base Pero... Minecraft y la gravedad nunca han sido buenas amigas No se llevan muy bien Yo jugué una vez a un mod Que era... Minecraft de gravedad Que le metían gravedad a Minecraft O sea, tenían que estar con mil oros Con mil oros, digo yo, ¿sabes o qué? Ni que fuera gitano, mil oros Mil oros Deberías tener columnas por todas partes O sea, ¿no? Sí, sí, sí Yo quiero hacer un día una serie de eso Minecraft Gravity Lo llamaría Yo me acuerdo una vez Que hicieron un mod de Minecraft Con círculo En vez de cuadrarlo Te iban a circular Ahí sí Yo me acuerdo cuando A mí en la patata que tenía antes En el ordenador que tenía antes Que no llevaba ni Minecraft Imagínate lo bueno que era Buscaba juegos parecidos a Minecraft Que no sean Minecraft Y aparecía uno que era todo de círculos De construcciones Y en plan de ¿Qué es esto? Yo quiero mis cubos, hijo de puta El Roblox O el 7day El Roblox Creo que no funcionaba No, pero el 7day ese No me funcionaba a mí De puta coña Normal La verdad es que está súper mal hecho Como Minecraft Es verdad O sea A ver ¿Lo está un poco a tomar por culo? Es cosa mía Eh... Quizá... Pocket A ver, es que Volando se hace Mejor Me imagino Pero es que Hostia Pandando A ver Sigue recto, José Sí Vas bien, José Vas bien Uy Aquí le llaman ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Güey Eh... Güey ¿Una u? En a u Quería que había un bicharraco de esos Un draune A ver Vale Vale pues Lo veo bien Sí Uh, mierda La señal del cielo es el beacon ¿Verdad? Eh... Sí ¿Está bien? También, también Dejémoslo ahí ¿Cómo que también? Hay otra cosa No No Estamos bien compenetrados Vaya Uf No Me jodas que no tengo más tierra Aquí tienes tierra Si tienes Tierra Yo tengo tierra Moda Mira José Ya pongo yo Tengo tierra ¿Qué pasa? ¿Que vas más rápido que yo o qué? Bueno, voy a seguir Voy a seguir ¿Es justo en el beacon? Sí Vale, pues a lo mejor necesito un poquito más de raíles Yo tengo, eh Pues... Vente conmigo Que necesitamos raíles ¿Cuántos tienes tú? 55 Yo tengo... Ahí va 12 Ve a hacer un poco Pero de todas maneras No has puesto... ¿Cómo se llama? Tenemos los impulsores Que es... O sea, está todo pagado José Usa impulsores si quieres Es que... Es que da mucho palo Porque es que si... Si vamos a usar impulsores Hay que estar poniendo sin parar... ¿Antorchas? Las antorchas Bueno Es mejor... Es mejor utilizar... El... La mierda esta La del horno Sí, pero... Pero... ¿Funciona bien? Sí Bueno, pero ya que tenemos... Un puto stack Habrá que usarlo True Madre... ¿Has visto la señal del cielo? No, he visto el suelo Pues mira la señal del cielo Que la comiste, güey No creo que la haya visto Sí que la ha visto Sí que la ha visto, créeme Voy a dormir, ¿vale? Adiós, mundo Se tira ahora de repente Salimos un momento del server Me cago en Dios Que nos salgamos del server Pero que... Que quien tiene que dormir aquí soy yo Que soy el que está grabando Hombre Por sorpresa Me cago en la hostia No, todavía no Todavía no, ¿verdad? Cariño Ah, posible que me eche De mi propio capítulo Esto no está apagado Ya está Me cago en la hostia Sí, sí, está apagada Error al conexión Me cago en la puta Upsis ¡Carmen! Ya está, ¿no? Me has hecho a cerrar Minecraft Este capítulo Me cago en la hostia A partir de ahora Os salís vosotros Hijos de puta Me cago en Dios Madre mía A ver ¿Cuánto querés quitar? Pues... ¿Todo esto? No, no Ahora voy yo y os lo explico Porque claro Ángel Mira A ver si me han enviado A ver si me han enviado Dar instrucciones Para el chun Que es jodido Ya tenemos Los cofres ordenados Ahora necesitamos Instrucciones Para el chun ¿Cuánta distancia quieres? Pues... Bastante creo yo Hasta... Roca madre Mira que empezamos Nosotros a cavar Y luego habrá que arreglar Yo lo digo por... Por prevenir antes que curar ¿Cómo que es roca madre? No, sí, sí Ya está en roca madre ¿Qué es roca madre? Ah, vale Ah, vale, vale Decía la... ¡Pero qué hijo de puta, Ángel! ¿Qué dice? Mira, me he mezclado... ¿Dónde estás, Carmen? ¿Eh? Hola No, hijo de puta Se me ha roto la pala Ah, le he matado Hostia, no Me ha matado por meningitis Me ha matado como utilizado meningitis Por meningitis What the fuck Sí, porque o te mata O te deja tonto Ay, me ha matado Bueno, eh... Bueno, me voy a comer Y se va a tomar por culo No, no Es que vosotros tenéis las... Los vagones Eh... No, yo no No, pues... Bueno, ahora sí porque me he muerto Ah, eso seguro ¡Sigue las vías! Pobrecito ¿Te acuerdas de ese capítulo, eh? Voy a hacerlo de otra forma Ahí va ¿Qué pasa? What happened? What happened? Voy a por un vagón Es seguro que hay por aquí Es lo que dice Y hago el carbón ¿Carbón? Hay mucho Sí, para ir Y voy a coger más raíles Es que tiene que haber raíles Por aquí, seguro Aquí también hay carbón, eh Eh... Chicos Necesito un cubo de leche Yo tengo cubo Ah, no Lo he dejado Está en mi cofre No puedo ir hasta la aldea Voy a por... No, está aquí En el cofre del este Ah Ahora voy a por el cubo Ahora cojo el cubo y... Cubo creo que sí que lo tengo Que ha matado a uno de la raíz Sí A ver, cubo de leche Voy a poner el cubo de leche Ya tengo cubo, espérate Voy a ver si encuentro una... ¿Una vaquita? Las antorchas de resto... Aquí hay una vaca Sígueme, Carmen ¿Dónde estás? ¿Sabes dónde estoy? Sigue los cobetes Espera No me acuerdo cómo se hacía los raíles Era con hierro Y palos, creo A ver si ven las flechas de fuego No ¿Dónde hay? Por cierto, ¿dónde hay madera? Yo te me quemo ¿Madera? ¿Estás rodeado en un mundo lleno de madera, José? No, pero de los cofres Ah, no No hay suerte No hay madera No, ya tengo vaca Estoy aquí, Carmen Tengo vaca, tengo vaca ¿No tenías un cofre de madera? Sí, teníamos Y está, pues, vacío Dámelo Toma El buen vasaco de Nesquik Iba a decir Colacao Pero he dicho Colacao ¿Yo? Colacao Activa Aquí hay raíles Vale, voy para allá Yo voy quitando cada Tengo raíles para dar y vender Así que Estoy poniendo donde me sale de la punta El cimbrel Y me pone uno de madera Mira, cabrón Vale, ya sé por qué se bogeaba Por mí Por... Joder Porque tenía bloques alrededor suya Onda ¿Tú crees que gastar menos ladrillos de piedra para el puente este va bien, José? Nah Es gratis, ¿verdad? It's free, ¿no? ¡Claro, hombre! ¡Está topagao! Mira, José, ahora cuando llegue vas a ver Cuando me veo una locomotora a vapor Hola, cabrón Ah, vale Lo vas a parar Hola ¿Puedo una antorcha ahí? Eh, no tengo ¿Y dónde la has dejado? ¿No? Ah, yo tengo una Voy a por la locomotora Que... ¡Hasta luego! Que se ha parado Porque es que la locomotora no sé por qué Pero se bogea Ah, alguien es ¿Dónde está la locomotora? ¡Vります! え? No A Con lo que saquemos de más Que rápido soy, coño Carmen, estás cavando, ¿verdad? Sí Pues es a ti a quien se le escucha doble Pero si estoy... Pues se te escucha doble O bajo el boludo Es una opción ¿Ahora? Pues no lo sé, a algún rato te diré Me quedan 10 11 10 No hay necesidad de poner más raíles No, no, ya que estamos... No, no, ya lo he conseguido Que ya funciona bien la locomotora O sea que ahora irá el doble de rápido Gracias a los raíles No, irá a la velocidad de los raíles A petar el server ¿Qué? No Te ha petado a ti A mí no ¿Te ha petado? A mí no, ha petado ¿Te ha petado, José? Se va a parar en el sitio La locomotora ¿Está ahí en el sitio? ¿Qué está pasando? Pero se va a parar en seco Ah, pues a mí no Qué raro No sé A lo mejor es que se te ha rayado algo Ni no ni no ni 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 Voy a aprovechar y a ver No tengo diorita, 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 diorita lleno, diorita ¿Tú crees? Pues ya está Y ahora voy a coger las cosas Que he perdido A ver si las puedo coger O lo habréis cogido, ¿no? ¿Te imaginas? No Yo no las he cogido Estaba esperando a que viniera Sinceramente Pues lo mismo No pasa nada No, hombre, si tenía raíles No, raíles tenía cero Ah, vale Ya los había gastado todos Qué raro Porque se ha parado Está un arte repugnante No lo quiero romper Yo quiero mirar a ver si puedo hacer A ver, se hace así Toma Hecho Hecho cuatro de mierda O sea, ¿cuántos he hecho? Cuatro de qué? Cuatro cohetes de mierda creo que eran Ah, no, no Un estadio vivo creo Cerdo de mierda Cerdo de mierda, ¿no? ¿Qué te pasa? Pobre cerdo Que se me ha metido en el vagón Y me ha robado ¿Tú crees que te ha robado un cerdo en el vagón? Sí Putos cerdos, ¿eh? Si es que putos cerdos No, no, ya lo conseguí Ya estoy bien Ahora, Josema Josema, ven Mira los raíles, por favor Voy Vas a ver la situación de lo que pasa cuando Ah, ya creo que Creo que sé por lo que te has parado Espera un momento, cabrones Si pasamos por aquí nos matamos Y por cierto, Josema No hace falta ponerlos tan juntos, ¿eh? Muchas quejas veo yo, ¿eh? No, no hace falta ¿Quieres pelea? Las de resto las tenías tú, las antorchas Yo no Las tenía yo antes cuando me ha matado ¿Pero están ahí todas las antorchas ya? No, no he encontrado nada ¿No has encontrado nada? En el sitio donde he muerto no había nada Y los cofres de alrededor tampoco ¿Han pasado... Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Yo creo que no Pero... ¡A dormir! Así me gusta Voy a... Voy a echar un nuno ¿Dónde estás? Regato ¿Estáis durmiendo? Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando A casa Por favor, Josema, porfa, sal Que quiero... Quiero... Quiero veras Como entro Vale, ya sé por qué está fallando tanto No te veo No, pero me vas a ver enseguida Ahora Pero de momento no te veo Pues voy muy lento Porque... Porque los raíles Cuando no hay energía Te paran Entonces... No están parados No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué cojones pasa ahí dentro? Esto cuando gira Se bugea Pues... ¿Qué es esto? ¿Qué se bugea al girar? Mejor sé llorando ¿Por qué? Sí, pero es muy raro ¿Ya? Espera Un segundo José, José, sal Ya está, sal Voy mientras Encende el horno Para... Ya he llegado Que va a comer pizza Sí No, yo pensaba Que iba a comer una ensaladita Algo así Refrescante Ajá Verduritas Ajá ¿No? Ajá Calabacín Cebolla caramelizada Claro A ver si me he enviado Un audio Me he enviado Un audio De minuto y medio Ya está A ver, silencio Todo el mundo Reunión en la casa Grande No Carmen, tendrás que venir No Serás perra Ya Pues voy a... Voy al chung Voy a hacer el tiempo Aprovecho Aprovecho Y por el culo se eche Siempre ¡Ay! ¡No! Vale, voy a poner el audio, eh Vale Vale A ver Es que esto es bastante jodido Esto es así El chung Vale Tiene que ser escalonado O sea Va creciendo Hacia arriba En anchura Entonces Actualmente Vale En la pared Que yo estaba quitando Antes de irme Llegábamos Hasta una altura En la cual hay dos De... Hay dos Vale Dos de... De profundo Entonces tendrías que quitar eso Cinco para allá Y dos de abajo Y luego Tendrías que quitar Contar cinco hacia arriba Desde... O sea Todo lo que quitáis desde arriba Hasta ese punto Contáis cinco hacia arriba Y os metéis Seis bloques Y hacéis un círculo O sea Un cuadrado más grande De seis bloques Y luego Ya serían de... Cuatro de alto Y... Siete Ocho de ancho Y el último Tendrían que ser Como tres de alto Y... Y diez El último sería solo tierra Seguramente Si no os aclaráis con esto Más o menos Ir quitando Para que sea un escalón Como yo lo he ido haciendo Vale La guacha es inteligente La guacha sabrá apañarse Que vaya contando Los mismos escalones Que yo he hecho Con los mismos bloques Espera que me voy a escoñar Y... Y más o menos Imitad un poco lo que hay Y ya cuando venga yo Ya lo apañaré Porque me veo Que me vais a hacer un desastre Y si eso grabad Cabrones Estamos grabando Estamos grabando No hemos entendido Grabando Ojo eh Estamos grabando No hemos entendido una mierda Pero... Haremos lo que podamos ¿Vale? Como dijo Kennedy Voy a probar A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Por lo cual Uno, dos, tres, cuatro, cinco O sea que La siguiente sería No, primero Primero quita esta Carmen Primero esta hacia abajo Y ya está No te preocupes Ya pensaremos luego Cuando esté todo en llamas Hombre Aquí tiene Bueno, no sé si Donde está la pala Le dijo el barbero ¿Para qué quieres pala Pa' acabarte? Me estoy inventando Ya Me cago en la puta Carmen Los cofres Los quiero ordenaditos No sé Sí Sí Sí, yo he puesto mi cofre Para poner mi mierda Ya, ya Pero que luego Todo al mismo cofre Estás pasando de mí, ¿verdad? Como de la mierda No Hija de puta A lo mejor se explota un pequeño creeper A la de las No jodas Eh, bien Me gustaría hacer un día Una serie de mods Hace tiempo Que no hacemos Una serie de mods En el canal Pero Lleva a punto Si está el Industrial Crack Y el Winter Yo Si está el Coms Alive Compro ¿Tú crees? Me está quitando por debajo Cabrana Me voy a por un pico Y voy a empezar a mirar ¿Vale? Joder Que tú vas más rápido ¿Y qué? No, que José me va más rápido Porque tiene una eficiencia 5 José Tendrás que traerte Escaleras Escaleras de Que tengo el inventario lleno Escaleras de estas De madera Ahí en el cofre de madera Ahí Uy, la puta madre Chaval Pero ¿Por qué ha aparecido Ganada? Cabrones Pero ¿Por qué? Porque hay una raíz de aquí ¿Quién es? No es una raíz Eso es un No sé cómo decirlo Pero no es una raíz Aquí nada Vale Piedra variada Vale Aquí vamos a poner El andesita La diorita Y el granito ¿Te ha quedado claro? Ajá Vale Y donde ponen minerales Pues Necesitamos madera Más madera Esto aquí Yo te voy a enseñar Por cierto Le tenéis puesto Le tenéis puesto Depende Al Coño Al vico le habéis puesto Si lo de picar rápido Está toda pensada Está toda pensada Hijo de la gran puta Menos ¿Dónde ponemos La tierra? La tierra la tiras a la mierda Ok Me parece perfecto Estoy de la tierra ya Que si calentamiento global Que si no sé qué mierda Me parece que los árboles de alrededor No los voy a No los tengo que Si me gusta Que seas ¿Cómo se llama? Ecologista Ecologista Eso no es la tierra Eso no es la tierra Lo quiero todo El cabrón lo ha hecho a bosta El cabrón me ha mezclado todo Por joder Míralo Si es que Que hijo de la puta No se estrellará con el coche hoy No Piedra 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 Que realmente Es que él dice que lo mismo Luego Que me has tirado ¿Cómo se llama esto? Que me has tirado granito en vez de tierra Que estoy tirando tierra Vale, 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 vale Como baja abajo y haya granito Si es que de verdad Pues baja va Baja pero no vuelvas Si de repente Si claro Tu 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 Pam 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 Ay ¿Habéis visto por cierto el trailer este de Cats? Que horrible Si Es horrible Es que no se Lo que se le ocurrió Aleluya Y lai Vale Y ya he hecho la Ya he hecho la La barnilla de seguridad Creo que está todo bien Aleluya Y lai Y lai José ¿Cómo vas? Ya Ya está En realidad Ya he hecho el camino Ya debería estar bien Vale Pero has puesto No has puesto las antorchas de Si es que no hace falta Yo creo que sí Porque Yo ya me lo he puesto Gracias Ya verás Ahora cuando llegue Cuando llegue allí Voy a ponerlo A eso Hoy apareció De los primos De los primos El problema es aquí Cuando hay una curva Si, 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 ya lo he visto Que se va de madre, ¿verdad? Cuando tiene una curva Y tiene el activador este Pues se peta Me ha aparecido un nombre ahí abajo Y yo en plan Me acojono Vale, voy a llevar la base Voy a llevar esta base Y a ver que tal funciona Y a ver que tal funciona Pues sema Pip, pip ¿Te he parado? Sí, un poco Espera un momento Espera, muévete un poquito a la derecha Muévete un poquito a la derecha ahora Ponte ahí, ahí Ahora cuando llegue Que es que como Va más rápido con esto Pero no Te empujo mucho Ahora es que Te para Me cago con la puta madre Con esto no hay problema Me voy a llegar al final Completamente Y es simplemente utilizando uno de carbón Con ponerle uno de carbón Ya te lleva hasta casa Eso es bueno Yo no le he puesto carriles por aquí ¿Has quitado carriles propulsores, José, creo? Sí, porque no hace falta Es que ya con el aparato ese Con lo del cofre Con el horno en el carril Pero si está parado No Ya ha llegado al final Si yo llego al final ya Se ha parado eso, ¿verdad? Un poco ¿Dónde se ha parado? Por eso te digo que pongas los esto Sí, pero Vale Vamos a ponerlo mejor Si Lo has probado Pero no funciona Pero bueno Pero es que Siempre se para en el mismo sitio Es lo que no entiendo Siempre se para ahí Allí No sé por qué Las curvas O vete tú a saber qué Voy poniendo Cuando hay unas curvas Espera, tú les pones Estas que yo tengo Tengo hambre En Minecraft Y en la vida real Vamos cuarenta y un Cuarenta y un minutazos Vale, ya está Ya debería estar Antorchas de redstone Os necesito Os necesito Me cago en todo Que ahora Ah, venga, ya Venga, que ahora ya no hay ¿No hay madera o qué? ¿Nada? No, estoy He video por madera yo Tengo cincuenta Tengo cincuenta bloques Voy para allá Vamos, mal de madera Esto Yo que me quedo flipando Pues he dicho yo Lo de la madera Que es que nos hemos quedado sin madera Eh, me salvó el server Es de noche Voy a dormir Dejo aquí la madera Y voy arriba yo también a dormir Yo te voy a enseñar Una buena corona ¿Ya? ¿Ya, ya? Sí, ya está Yo ya ¿Por qué está lleno de mierda esto? Ya, ya tiene madera, por ejemplo Wonderful What a wonderful It's a me Tonight It's a me Malaria It's a me Como en África It's a me Malaria Era necesario No, no, no Sí Que sí que lo era Bueno Que sí, callao Que no, pero Ah, que mato el gato Que bueno de eso Mira, ya está Entonces ya debería estar hecho esto Ahora Vamos a probarlo Espera, se dio por lo demás ¿Tú crees que...? Bueno, vamos a probarlo Ah, sí Sí, sí, sí Tengo yo una Hasta luego, José Lo mismo hace falta poner más antorsias por algún lado Vaya Ya hemos encontrado ¿Dónde, no? Te atras, te atras Ahora vamos a hacerlo así Que también no es la locura más de tener coche No 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 He fallado No, no He fallado ¿Por qué va lento? ¿Por qué? No sé ¿Por qué me falta otro carro en el propulsor? No, no Estas Estas No Pero ¿Quedaría ir bien? Voy a probarlo Un momento Voy a probarlo bien Que yo me chupo con tu Voy a probarlo El propulsor ¿Por qué? ¿Por qué? Jeje Madre mía, tú No, no No va lento No va lento No va lento No va lento Porque Es que estoy jugando Es que si estoy hablando Esto ya funciona de maravilla ¡Coño! Estoy viendo allí Vaya Quizá haga falta José ¿Qué? Traete carriles propulsores Tengo Pues para las últimas rectas hace falta Se llega de sobra la última recta Llega Llega hace sobra Ahora me va a hacer lo que para subir es otra historia Y para bajar también, Carmen No, no Para bajar no Yo no he podido bajar Yo sí Eh ¿Dónde está el bloque? El cofre de Carmen Ya de Carmen se ha... Tenía que sacar Sí, sí, sí Se ha hecho su propio cofre Ya se ha hecho su casa Pasa de nosotros Voy a probar a ver si funciona La subida está que he hecho Vuelve de los povos Bueno, he perdido un bomb ¿Te me has perdido qué? He perdido una cosita De nada Ahora sí funciona bien ¿De verdad? Ángel El que paliza gitana Te va a llevar ¿Por qué? Hasta que no venga No pienso grabar más Como castigo Que se joda ¿Por qué? Porque no me ordenan Los putos cofres Y ahora me toca a mí En mi episodio Pues ordenar cofres A él le da igual Pero a mí No me da igual Ya Me estoy cansando yo de esto A ver si te gusta la idea Me gusta Mientras sea buena Me gusta Me gusta A ver Josema Voy ¿Dónde estás? Eh, arriba Por la cama Y los cofres están arriba Estoy aquí Ah, vale, mira Esto va a ser la idea ¿Dónde está aquí? Vamos a ver el crafteo El jope ¿Dónde está para hacer el jope? Pues mira Hostia Jope, pero necesitas hierro Y no ¿Tiene madera? No tengo Mierda, pues vente conmigo ¿A dónde? A un mundo Ideal Jajaja Ha sido buena, eh Ha sido muy buena Vamos a la base Y vamos a pillar madera Y te enseño la idea que tengo Espera, espera Eh, hasta que esto no está arreglado Yo de aquí no me muevo Me cago en la puta Va, va, va Ven, ya verás A ver si me peoran ¿Dónde estás? Que voy a ser el rey león Pues sin pelo en ese cabezón Un rey Tienes que poner una tocha esa, eh No, justo iba a decir No, no Es que la idea era otra Vimos ayer La del rey león La nueva Y qué tal la nueva Me imagino Hasta luego, José Que no llegó A ver Visualmente Espectacular Pero Lo que es la película Lenta como su puta madre Lenta Se me ha hecho súper lenta O sea, los visuales y eso Geniales No quiero decir que no Porque flipas Pero Tienes ahí Un carril de eso Aquí Yo creo que con esto se me sube ¿Sabes que te puedes Sabes que te puedes morir estampado con esto? Sí, sí Créeme Lo sé Lo sé ¿En serio? Ya se lo has dicho a Carmen Y a Carmen ya se le ha cerrado el chocho del susto No No Es igualmente No, lo digo porque es que Yo ya he visto Gente estampándose contra la elita Diciendo Wow, soy súper Soy idiota Ah, eso ya lo sé Pues vale Lo que quiero poner es hopper Para que Ya nos daba palo Poner nosotros en los bloques Que lo haga solo Te voy dejando regalos por el camino, José Espero que lo estés recogiendo No, yo Si lo estoy dejando para el siguiente Que pase Joder Yo no voy a pasar Yo no voy a pasar Porque ya tengo mis elitros Y claro Ah, que sí Hasta que no Hasta que no tenga Lo otro No la veo a ti tan mucho What? Chocó detrás A ver No, a ver ¿Tiene madera? No No No, pues necesitamos madera No, no, no No José José Espera aquí Se ha muerto Por No, es que Es que ha cogido Y Se me ha llevado El vagón Coge esa Voy a hacer unos cofres voy a hacer unos cofres voy a dejar porquerías aquí como esto va aquí esto va aquí no, esto no va aquí tenéis los cofres los vagones no, lo que vamos a hacer va a ser esto, José a ver si uy, no se podía poner una shulker box y... no no es una vez que sí, eh, compañeros no, no se puede pero la shulker lo que sí que se puede hacer es esto, mira ¡vena, qué puta! José, mira, lo que sí que se puede hacer es esto mira, ven puedes poner la shulker box en el vagón con cofres José, mata así, ¿no? no, casi vente, vente hostia, pues sí, también es buena idea llenar el cofre sí, 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 me parece bien a ver, si tenéis shulker box ¿y cómo abro yo esto? vale, ya está vale, ya está, ya está vale, pues no hace falta tantos vagonetas, entonces con una y un montón de shulker box ¿cómo se hace la shulker box? pues necesitas caparazones de los bicharracos creo que caparazón de shulkers necesitas, necesitas mínimo dos bueno, ¿qué coño? no hace falta... bueno, tú sí que necesitas una vagoneta esta no sube, ¿eh? ¿cómo no? ah, pues sí debería seguir perfectamente, es todo en cierta parte que me sube contigo no sube no, pues ahora doy un momento y voy a... ¡a dormir, hijos de puta! voy voy, hasta luego llevamos 54 minutillos no hemos hecho prácticamente nada bueno, preparar... preparar lo de los carriles para poder empezar a mirar un capítulo de una hora bueno poniendo carriles, sí poniendo carriles aún no está, Carmen uy sorprecha sorprecha el capítulo más productivo de la historia sí, el capítulo más productivo de la historia así se va a llamar, de hecho ya está, Carmen no tengo para comer o sea, ¿tienes comida, José? sí baja bueno, allí hay un cofre lleno de esto también bueno, pues ya tenemos todos los shulkers aquí hay más shulker box, eh José, tranquilo bueno ¿empezamos a minar? sí, claro qué remedio haremos este capítulo un poquito más largo y ya está hasta que nos cansemos y aún vale, pues voy a... me llevo ya el cofre, ¿vale? ¿por el shulker? ahí se ha empezado... bueno, Carmen lo ha visto la de The Boys ¿tú has visto The Boys? ¿The Boys? sí ¿cuál es The Boys? es una serie de Amazon Prime que es de un... ¿una trilogía era? es una trilogía de cómics, sí lo tengo yo aún no me he terminado el tercero pero me lo tengo que ver es como... es superhéroes pero los gastos superhéroes corruptos tipo de pool exacto exacto, tipo de pool pero... bueno, no pero... no, no, tipo de pool, nada, nada es... de pool dado, ¿no? de pool he dicho de tool de tool, de tool bueno, tipo de... tipo de pool, no es superhéroes que les importa más la fama que tienen que el salvar vidas por ejemplo hay una... de hecho en el primer capítulo hay una conversación de... vale, hablemos de temas súper importantes eh... han pirateado nueve millones de veces la película de no sé quién y dice esto nos cuesta pasta ¿nadie lo entiende o qué? o por ejemplo también que... imagínate tienen que... te dicen te pagamos no sé cuántos millones y salvas a no sé cuántas vidas vale pues yo salvo no sé cuántas vidas y luego me olvido totalmente cuando me vuelvas a necesitar cuando vuelvas a necesitar pasta vuelvas a no ver vidas básicamente lo hacen por el dinero claro y también hay escenas de sexo escenas de droga en plan hay uno que se hace del tamaño de Ant-Man ¿vale? y te lo ves corriendo por la mesa y de repente pega un salto y se mete en el coño de una tal cual lol tal cual súper bestia están muy chulas y solo me he visto el primer episodio espero que no me defraude hombre te estás diciendo que es más o menos fiel al cómic ¿no? a ver yo en el primer episodio no, no, no en el primer episodio yo ya vi ya cosas que dije esto no sé si en el cómic este personaje aún no tendría que haber salido este tal este no sé cuál este no existe siempre voy a pegar pero mientras que la historia en sí a ver hay muchas veces que los cómics tienen que cambiar las cosas por digo las pelis los series y todo tienen que cambiar porque no tienen toda no tienen una vida no hay todo el tiempo del mundo para hacerlo no sé si te lees la trilogía no es tan complicado como parece poner a un personaje así no son personajes complicados realmente ni personajes que digas tú hostia demasiado efecto especial lo que necesita este personaje que sí que hay algunos que que sí claro pero la mayoría de los por ejemplo los siete que es como la liga de la justicia vale o los avengers vale son los superhéroes más famosos de la tierra vale y son los peores los más desgraciados que hay hay uno que se llama júpiter o algo así y que simplemente es que tiene fuerza o algo así y ya está y de repente me lo han cambiado por uno que se llama ahora traslúcido y yo en plan tu puta madre ¿qué mierda es esto macho? traslúcido ya se hace invisible traslúcido ni siquiera es invisible es bastante peculiar la serie dejémoslo ahí pero lo he dicho espero espero que no me decepcione porque si no arderá Troya malo tiene pinta esta la serie yo no me puse a ver la de Another Life no me suena es del anime ¿no? no es no no es de Personas Reales no es muy bueno es que me suena digo uy no es de un anime es de Netflix ¿ah sí? si es de Personas Reales hostia Carmen ¿tú has hecho la línea esta alrededor? ¿qué línea? 2, 3, 4 ¿has hecho 5? uy buenas tardes ¿qué línea? no sé aquí hay una línea Carmen si si es así lo estoy haciendo yo porque estoy para marcarte los límites no uy sino porque para llegar arriba y para llegar abajo estoy bien entonces tengo que seguir por este camino no sé si me entiendo pero si tienes elitros eres dios ahora mismo eres un dios en Minecraft ahora mismo pero no la quiero gastar mucho pero si tienes rompibilidad 3 no ¿y por qué no te la has puesto? porque no las he podido poner no se pueden poner cariño mío que no las puedo poner he dicho he dicho he dicho antes tengo 40 niveles ¿alguien quiere que le encante algo? toma José te dejo mi pico eficiencia 1 y rompibilidad 1 mi pico está ya un poco en la mierda la verdad si no lo acuerdo mal si tienes el pico de eficiencia 5 y el bico ¿es el de nivel 1 o el de nivel 2? nivel 1 no lo sé nivel 1 vale vale pues a ver si se te está quemando no la acabo de mirar y le he puesto huevo también entonces te le has puesto huevo si si está muy buena para pizza si huevo si si y le he puesto carne picada también me cago la hostia vaya mal porquería de pizza coño oye pues como buena está está buena vale vale no voy a ser yo quien discuta con vuestras artes culinarias eh pues ya está aquí el pastelero que pasa algún problema no quieres pelear no pues con os voy a decir una cosa con todos los materiales que saquemos de aquí en principio Ángel dice que quiere hacer la casa de de eso de de cuarzo pero de hacer una casa de cuarzo si ya no si ya nos costó si ya nos costó la vida a ver hacer una casa de cuarzo es caro ya pero en la cosa es que o sea vamos a tardar ¿por qué? porque no es solo una casa de cuarzo tenemos que vaciar un chung que es lo que está alrededor del templo submarino en el templo submarino el templo submarino quiere hacerla vamos a quitar esponjas no vamos a hacerla con arena como tenemos un puto desierto al lado y tenemos y tenemos pala de rompibilidad de rompibilidad y eficiencia si, si, si vas poniendo vas poniendo y luego aquí está como antes se acabe yo ángel y a mí nos da igual como por donde empecéis o sea la gente que tenga ayuda es bien recibida está claro si quieres hacerlo con esponjas eh con esponjas no pasa nada pero tú te vas a pañar de buscarla de hacerla claro nosotros lo decíamos por arena por eso porque es más rápido a la hora de encontrarla fabricarla si lo mejor es arena lo mejor es arena porque si está todo el chum vaciado simplemente es ir poniendo arena poco a poco como ángela otra vez no sé que estaba haciendo creo que algo de los aldeanos que necesitaba cristal y dice me puedes traer cristal que no tengo yo en plan de cabrón no me estaba pidiendo arena que no tenía para hacer cristal vale y yo en plan de cabrón mira a tu alrededor y estaba en un puto desierto y que no tenía arena y yo en plan de mamerto por favor ahí se murió ayer o en taller fue como sea el hombre este el de Emilio Manuel si el de el de el de lo creo que lo ha pusiste tú Carmen ¿no? si creo que si pero con 68 años tú el joven pero bueno muerto lo llevo el vivo al bollo como decía mi abuelo hay gente que yo me acuerdo que a mi abuelo cuando le decían se ha muerto no sé quién mi abuelo ojo mi abuelo cuando le dijeron él me lo contaba cuando se enteró que se había muerto Jimmy Hendrix a él se le escapó una lagrimita porque le encantaba Jimmy Hendrix pero a partir de ahí que se moría un ¿cómo se llama? un actor famoso un cantante famoso decía pues vale se ha muerto punto ya está no era de los que ay que se ha muerto no sé qué qué pena no sé qué no sé cuánto vamos a ver no lo conozco me gustaba su música no la persona tienes el pico con tanto a dormir voy ¿sabes a José? sí ya me salí ahora estoy por hacer unos muritos al lado de que a unos de día ¿y por qué has dicho ala? no he dicho ala has dicho ala has dicho ala no te alger verseis mis palabras ¿eh? no sé más ya está ¿ya está qué? ¿ya es de día? sí, sí ya es de día hace media hora ah no lo había dicho venga Carmen dilo que lo estás deseando gracias bueno yo esperaba que me dijera algo más bestia un plan de que le podras ¿ves? sí parece que no pero la voy conociendo a ver no sé casi después de dos años pues eso ¿dos años ya? casi en diciembre sí se me ha hecho eterno ¿quién quiere un muslo de pollo? toma va tiene un regalo te has traído José se me ha olvidado ¿se lo has traído? ¿el qué? uy en serio se me ha olvidado las escaleras de madera sí toma no lo digo para que te las vayas poniendo vamos a tener un problema ¿cuál es? pues que tenemos el puto mar al lado mientras que no no cabemos en el mar ya el problema está que vamos a tener que acabar alrededor del mar vale has visto José vienes para un día y vamos y te agarramos la mano me ha visto creo que es un poquito más rápido que yo que te veo necesitado pero hay libros de eficiencia creo no te digo yo no hay ya lo has mirado todo esto lo tenemos vaciado en nada hombre nada mucho tiempo bueno tengo ni idea voy a irme a a encantar no voy a ir al net y voy a ir al en y voy a hacer toma 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 para que se lo eso no 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 le doy una espada para que va a saque niveles porque supongo que pasa eso ¿no? voy a hacer la mesa de encantamientos allí también ah pero no ves bueno si da igual si para tenerla allí y poder empezar a hacer niveles si si me parece bien oye pues a la tonto a la tonto no voy a pasar no vas a que ¿qué? no vas a que no nada nada que estaba mirando que hay una especie de aquí de cueva con agua y digo lo tonto lo tonto lo mismo no queda mal una especie de charco en un agantilado a ver que luego claro es que el problema está que hay que hacerlo y luego decorarlo porque queremos hacer un abismo guapo que realmente lo vamos a usar una vez ya veréis lo que tenemos preparado tío vais a a poca gente que lo vea claro o lo mismo no lo ve nadie joder eso es un auto desanimado ya ese es el problema que a lo mejor Ángel y yo estamos haciendo un vídeo es que el otro día nos pasó estamos grabando un vídeo de lore del canal vale super guapo tal disfraces y vamos a ponerle efectos tal y nos estamos viendo y guau que chulo va a quedar no se que no se cuándo y suelta Ángel una lápiz una lástima que no lo vea nadie o ya joder unos suscriptores para un canal pequeñico como nuestro por favor por favor voy a probar a ver lástima no pero a lo tonto a lo tonto solo llevamos a ver espérate solo llevamos ojo eh tercero cuarto uno dos tres pues unos siete años ocho si más o menos si llevaremos ese tiempo y llevamos solo pues eso a punto estamos de los 500 de hecho que de que te ríes de que te ríes de que te ríes de que os reís eh son 500 y bien ganados eh y bien ganados el problema la cosa es que no se ahora últimamente cuando subimos cosas yo al menos lo noto cuando subimos cosas de a lo mejor que subo de last of us o cosas así estamos en directo si aparece más gente y se suscribe mucha más gente a youtube sabes que si en realidad diciéramos esto en directo sería mejor ya pero bueno no soy yo el que es más ahora porque ha vuelto otra vez ya pero no soy yo el que dijo no 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 hacerlo en directo no sé qué no sé cuánto yo vale que yo sí que no hacerlo en directo no 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 que yo decidí hacerlo en directo pero lo mismo me puedo encargar yo perfectamente de hacerlo en directo mientras estamos grabando y esas cosas ángel ángel claro el backstage el back backstage no sé qué es un backstage ¿qué es? no backstage no me refería a behind the scenes ¿una vaca? el behind the scenes behind the muco sí ay niña pues no ha llovido de lo del behind the muco un poco un poco bastante un poco mucho no me llame viejo lo eres tu puta madre ya no sé qué está pasando afuera pero ya están gritando otra vez los niños sí digamos que la niña y el niño como siempre como siempre ¿podrías? ¿eh? ¿estos están poniendo piedad? hola hola ¿por qué no me van? elitros por favor thank you esto lo tengo ¿qué hora es? la pos media ya me cago la puta yo estoy comiendo ya en realidad ¿estás comiendo? me estamos grabando yo me voy a ir enseguida justo ¿qué? no, espera no, no ha llegado un grupo de gente de estos de los de la raid ¿dónde? a la casa ¿a la casa? sí no me acojones José sí ¿cuántos son? no, no ha saltado de raid en grande pero que hay de estos ¿por dónde? pero que hijos de puta ya os veo yo me siempre no lo mates José no lo mates lo mato yo dame un cubo de agua de leche por favor porque no quiero que empiece una raid o si no empieza raid sí, sí si me acerco mucho a la aldea empieza raid arigato es para hacerla para hacer esto de lo de la mesa de encantamientos y todo necesito más necesito más libros necesito más vacas ah reprodúcelas eso es que yo estoy ahí esto lo podemos quitar el caballo de Brian murió en la batalla de las 6 raids normal un caballo esqueleto un caballo esqueleto ah entonces os enfrentasteis a los a los no simplemente simplemente apareció y ya está nos han salido los gerentes del apocalipsis sí sí han salido varias veces sí al principio sí la José cuando encuentras un cuando encuentras al caballo este y lo intentas montar te aparecen los cuatro genetes ah pues no yo ah sí aparecieron una vez creo yo voy a dejar cosas en los cofres y hacemos lo mismo Carmen ¿te parece? sí ¿es en casa Carmen? yo sí pero si no ¿cómo crees que voy a estar? toma huevo ha salido ha salido ha sido un pollito no no ha salido nada ¿vale? vale ahí es verdad lo tengo que poner ña eh vale repartamos mierdas ¿os parece? ya yo ya he repartido ¿tenéis inventarios vacíos llenos? medio medio pues si podéis vamos ahora vamos ahora al chung a vaciar todo lo que podamos yo ya estoy todo el rato ¿qué? ya he estado todo el rato por si acaso yo voy a marchar ya y me meteré ya otra vez que estoy por aquí luego supongo que estará en el mundo supongo que si no lo sé no o lo mismo luego no lo sé porque lo mismo luego nos pondré me pondría a grabar de las tofas a lo mejor ¿el qué? de las tofas a lo mejor si hago así ¿se rompe? ¿el qué? si se ha roto pues me ha quitado mitad de vida ¿por qué me has pegado? con un H encantado me ha dolió un poco bueno os hago libros de eficiencia será cabrón me ha echado me ha echado la miedo encima ahora sí adiós hasta luego hasta luego empalamiento perforación retroceso progresión poderón ¿qué pico tenías tú? eficiencia 1 pásamelo y rompería y rompería y rompería ahora tienes eficiencia 2 wow ¿dónde estás? voy a dejar cosas en los cofres y nos vamos ya yo es que lo lo tengo ya vacío bueno sí lo vamos a cortar por aquí como digo siempre chao